Y para que las mujeres en su próximo evento no se manchen sus manitas, obviamente van a usar co-co-co-co-brasa, 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 co-co-co-brasa. Briquetas de carbón, obviamente elaboradas con cáscara de coco para no contaminar. En tu próximo evento, Leslie, para no mancharte tus manitas, ¿vas a utilizar? Cocobrasa, Len. Cocobrasa, co-co-brasa, co-co-brasa, co-co-brasa. ¿Pero qué crees acaba de pasar? ¿Se acaba de pasar, Len? Porque se nos terminó el programa desde hoy. Qué triste, Len. Qué triste, qué triste, yo se terminó el programa, muchachos. Diego, Víctor, pero tú no estás triste. Y nos vamos cantando la canción del momento que es Cocobrasa, co-co-brasa, el carbón, sí, 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 pa' cocinar. ¡Coco-brasa!